Que Dios te bendiga, hoy yo quiero darte un mensaje muy importante y como pueden estar viendo, si me estoy amarrando mis manos y muchos se van a preguntar, pero hermano, por qué se está amarrando usted solo incluso puede ser algo muy absurdo pero yo te quiero contar de que muchas veces en nuestra vida hacemos cosas similares y no es que nos atemos con algún tipo de cuerda o algún tipo de lazo sino que lo estamos haciendo con algo mucho más peligroso que incluso puede arruinar nuestra vida por completo y te estoy hablando de las cuerdas del pecado y cómo aparecen esas cuerdas del pecado pues cuando decidimos por sí solos comenzar a pecar y alejarnos de Dios y ahora la gran pregunta es cómo poder librarnos yo te quiero preguntar que si estuvieras en mi lugar cómo harías para desatarte de estos lazos sin tocar estos dos nudos te voy a dar cinco segundos para que lo penses cómo hacerlo creo que es muy difícil poder pensar en poco tiempo cómo poder desatarnos de este lugar y creo que muchos tenemos una mala costumbre que tenemos que quitarle a nuestra vida y es el no pedir ayudas pero como estamos representando las cuerdas de pecado te quiero contar de que es mucho más difícil hacerlo por sí solo incluso imposible así que necesitamos pedir ayuda y si vos estuvieras en mi lugar yo te hubiera pedido que lo hicieras o lo intentaras solo y si me hubieras pedido ayuda yo te hubiera ayudado a liberarte y hubiese sido mucho más fácil hacerlo porque lo estamos haciendo juntos y es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 en que separados de mí nada podéis hacer así que te quiero dejar este mensaje que es hoy o nunca cuando nosotros necesitamos desatar estas cuerdas estas ataduras de pecado en nuestra vida es hoy o nunca donde tenemos que ser libres para poder liberar a los niños del Salvador que Dios te bendiga